Sé que no me puedes querer, que solo me puedes ver como mi amigo más. Sé que no debo entender y que será mejor que me aleje para no complicarlo más. Solo te pediré que me dejes llevar el recuerdo de tu mirada. Para no sentirme tan solo cuando despierta el mañana. Sé que es un error decir lo que siento. Si lo hubiera guardado en silencio. Quizás hoy no estarías tan lejos. Pero no, yo no me arrepiento. Y nunca olvidaré el momento que te dije te quiero. Y aunque me alejaré de tu camino, recuerda que yo siempre estaré contigo. Cuando quieras hablar, cuando quieras reír o llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!